Faltan menos de dos semanas para que el subgrupo de trabajo de reforma electoral que preside Patricia Donaire presente su informe final a la Comisión de Constitución. Informe que tendrá como punto fuerte en su propuesta la prohibición de aportes de empresas privadas a las campañas electorales. Hemos coincidido en la valla de las 200 UITs como tope para el aporte de personas naturales. En lo que no hemos coincidido es que las empresas privadas puedan aportar en una campaña. Nosotros estamos prohibiendo el aporte de empresas. Esta iniciativa fue aprobada por mayoría en el subgrupo de trabajo. Gilbert Violeta explicó la importancia de por qué las empresas privadas no deben participar en las contiendas electorales. Su objetivo de las empresas no es participar en procesos electorales. Las empresas lo que hacen son apuestas empresariales, inversiones y por lo tanto, si es que apuestan por un candidato, luego lo que van a procurar es que ese candidato les dé un residual de retorno a su inversión. Un beneficio económico. Pero si se aplica esta medida, ¿cómo se podrán financiar las agrupaciones políticas? Van a haber actividades proselitistas que no pueden pasar de 60 UITs. Está el financiamiento público, tanto directo e indirecto. El directo que va a permitir que puedan tener fondos para capacitación, para gastos ordinarios y el indirecto para que en las campañas puedan tener acceso a los medios de televisión y de radio. La propuesta del Ejecutivo para que la UIF tenga un rol importante de fiscalización en los candidatos también fue abordada por el subgrupo de trabajo. Estamos analizando lo de la UIF, pero no de la forma como el Ejecutivo lo ha planteado, sino dentro del margen de la Constitución. Porque no podemos levantar el secreto bancario si no existe un proceso judicial de por medio, ni una orden de juez, ni una orden de comisión investigadora. Entonces estamos dándole la forma para que no sea inconstitucional. La valla para la inscripción de una agrupación política también fue modificada de la iniciativa que recibieron del Ejecutivo. Del 1% que solicitaba la propuesta enviada al Congreso de la República, ahora se requerirá el 4%.